Hola que tal amigos, bienvenidos chicos a un nuevo video y tomas para el canal, bienvenidos al Universal Truck Simulator y el día de hoy pues venimos gente con una gran lamentable noticia de lo que vendría a ser el Universal Truck Simulator más que todo por parte de los desarrolladores de Dual Carbon como ya saben a lo mejor muchos ya estarán enterados de lo que está aconteciendo en estos momentos con el juego con lo que vendría a ser el sitio de información donde se nos comparte todas las novedades donde tenemos la posibilidad de poder pues poder conversar con Dual Carbon, con toda la gente, con toda la parte desarrolladora del juego pues bueno gente al parecer han tenido un pequeño problema en lo que vendría a ser en el grupo de Discord de Dual Carbon al parecer lo que vendría a ser el grupo oficial de Dual Carbon del Universal Truck Simulator fue perpetuado amigos al parecer hubo un intento de hack ahí, quisieron eliminarlos, quisieron borrarlos, no sabemos que fue lo que pasó pero actualmente el Discord oficial ya no está, ya ha desaparecido, no sabemos si va a regresar no tenemos mucha información con referente a esto, si estuve tratando de averiguar que es lo que había pasado porque entré en el Discord y no me aparece el Discord de Dual Carbon y sé que muchos que a lo mejor de los que están acá, que sé que muchos de ustedes comparten y están en el grupo de Dual Carbon, a lo mejor también pasaron por eso se dieron cuenta de que el Discord desapareció amigos, vale no sabemos si fue eliminado, si no sabemos que es lo que está pasando actualmente con este Discord la verdad es algo demasiado lamentable pues porque por ahí es donde tenemos donde Dual Carbon comparte toda la información, las novedades, los avances ahorita que estábamos pronto a llegar la actualización de las nuevas expansiones de los mapas que ya saben que ya muy pronto estamos por recibir esta gran actualización donde estaban los grupos de beta tester, donde estaba un montón de contenido que se había compartido desde hace tiempo bueno, el Discord ya no está, no sabemos si van a poder recuperarlo es una triste y lamentable noticia, por eso quise compartir esta información con ustedes porque sé que muchos de acá están muy atentos al grupo de Discord de Dual Carbon a todas sus redes sociales y pues también están pendientes del juego y para todos sabemos que por ahí es donde nos comparten más que todo la información oficial de lo que vendría a ser del juego, vale entonces gente, es para comunicarles eso, si no sabemos si el grupo de Discord va a volver todavía no sabemos que está pasando lo único que supe o que me di, enteré con los compañeros que estuve conversando por ahí es que hubo un intento de hack, lo han hackeado no sabemos si borraron el servidor por completo no sabemos si Dual Carbon va a poder recuperar el servidor o va a tener que empezar otro desde cero o sea, es triste y lamentable después que estábamos tan cerca de esta gran actualización y también me imagino para el equipo de Dual Carbon donde ya pues creo que habían un 30.000, casi 30.000 seguidores 30.000 personas ahí en el grupo de Discord donde había un montón de información que se había compartido donde había un montón de cosas es triste pues que esto suceda de que le hayan hecho esto a lo que vendría a ser el grupo de Discord oficial es triste y lamentable gente pero pues vamos a ver qué pasa voy a tratar de mantenerlos informados sé que muchos están ansiosos por la nueva actualización ahora no sé si esto va a hacer que se retrase un poco más la actualización si gente entonces no sabemos nada hasta los momentos vamos a ver esperemos que puedan solucionarlo esperemos que puedan recuperar el grupo de Discord oficial donde se nos comparte toda la información de todas las novedades y que Dual Carbon pues trate de resolver o que resuelva este problema lo más pronto posible esperemos que todo salga bien y vamos a ver gente entonces era para comunicarles eso que actualmente pues no vamos a tener información por los momentos no sé hasta cuándo no sé qué va a pasar no sé para cuándo va a llegar la actualización no sé si esto va a retrasar la nueva actualización no sabemos qué va a pasar gente es algo que yo les pueda decir es complicado yo decir algo anticipado o adelantado porque la verdad pues no tenemos contexto no se puede comunicar uno con nadie del equipo del stack de trabajo de Dual Carbon porque como les digo el grupo de Discord ha desaparecido y bueno vamos a estar muy pendientes esperemos que puedan solucionar esto así que gente ya saben que pues por los momentos no vamos a tener información novedades con referente a esta nueva actualización que estaba pronto de llegar vamos a esperar a que Dual Carbon trate de resolver esto lo más pronto posible y nada gente lamentablemente pues es triste lo que está pasando con el Discord pero bueno ni modo toca esperar esperemos que resuelvan y nada gente era para que estén enterados de estas novedades que estén enterados de lo que está aconteciendo en el grupo de Discord oficial de Dual Carbon del Universal Trucks Immolator cualquier cosa pueden dejarlo en los comentarios y sin más nada yo me despido pero sin más se cuidan chao 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 chao